Mi idea inicial era hacerlo sobre bares clásicos de Girona, pero por lo que he visto no hay mucha cultura de bar, aunque sí de terraceo, así que finalmente lo he hecho de las mejores terrazas. Empecé el recorrido por el Café Royal, un clásico de la ciudad. Su terraza está en las arcadas de la Plaza Independencia. Hay mucho sitio y es muy cómoda. Son muy amables, como en todas partes en Girona. Cada vez que voy me sorprende la amabilidad de la gente. Allí me pedí un mini de jamón ibérico y con el americano pagué 3,60. Crucé el puente para acercarme al Café Context. Por un lado es librería y por el otro cafetería. Da una plaza agradable y tranquila. No tiene buenas vistas ni muchas horas de sol, pero se está bien. Para desayunar tienen tostadas y bocadillos. También un bizcocho de zanahoria y es lo que pedí. Si se desea se puede acompañar con mermeladas caseras. Con el americano pagué 3,25. Muy cerquita está el Konig, otro clásico. Forma parte de una cadena con bastantes locales y son muy conocidos por sus bravas. La terraza de este en concreto está junto a la Basílica de San Feliu. En un espacio abierto queda el río, así que es muy luminosa, aunque están todas las mesas cubiertas por sombrillas. Pedí sus bravas y las sacaron al instante. Son tiernas y la salsa es a base de mayonesa. Con una caña pagué 5,30€. Me habían comentado que la terraza del café Le Bistrot ha sido declarada como la más romántica de España. Me acerqué a verla, pero como solo tiene un servicio de restaurante no me quedé. El Mask Cup tiene una terraza agradable, más en un día de sol. Me habían comentado que acompañan la cerveza del día con un pincho. Me sirvieron un artesanal, mosca de invierno la llaman. El pincho era una rebanada de pan tostado con queso y un pimiento de padrón. Todo por 2,50€. De allí al Museo Dolby. Es de toda la vida, pero mi sensación es que es más para turistas que para locales. La terraza es estrecha dado que está en una calle por la que circulan coches, pero es una zona abierta que da a la plaza de la Loli, así que tienen horas de sol. En la barra, bajo una vitrina, tienen platos para picar. Las alcachofas en conserva con un chorrito de aceite y perejil tenían buena pinta. Las acompañé con una caña y un poco de pan y pagué 5,80€. Como veis, en algunos preferí grabar dentro porque estaba más cómodo. Frente a la catedral está el Café Lark. La terraza tiene una vista espectacular a la catedral. Las mesas y sillas están sobre un suelo de cantos rodados y embajada. No es muy cómoda, pero los fines de semana es un buen lugar para ver pasar a la gente. Me sugirieron un plato de jamón acompañado de pan con tomate y me pareció algo excesivo. Con la caña pagué 9,40€. De allí al River Café. Está junto al Konig. Miquel, el propietario, es muy majo. Me enseñó orgulloso una foto de Mark Zuckerberg en su terraza. Ya sabéis, el fundador de Facebook. Tiene bastantes mesas y también tiene vistas a la Basílica de San Saliu y al puente del mismo nombre. Y como os podéis imaginar, es bastante soleada. A Miquel le gustan los indios americanos y el rock and roll. Y así es su local. Me sugirieron sus bravas. Bien doradas por fuera, tiernas por dentro y acompañadas de una salsa suave. También a base de mayonesa. Con la caña pagué 4,80€. La terra no tiene terraza, pero podría considerarse que la tiene por los amplios ventanales que dan al río. Una vista muy recomendable, más al atardecer, cuando toca el sol o por lo menos en esta época del año. Tiene quiche y pasteles caseros. Tras dudar un poco me pedí un corte de pastel de naranja. Es esponjoso, bastante dulce. Con el café solo pagué 4,05€. Aprende la naranja. Antes de volver a casa volví a cruzar el puente para pasarme por Casa Mounet, un sitio agradable. Está frente al rocambulesc, la heladería de los hermanos Roca. Esta vez reprimí la tentación de acabar con un helado. La semana que viene bares de Zaragoza. Espero recomendaciones. Gracias por ver el video.